Este lunes, nuevos participantes entran a la casa más famosa. ¿Cuál será la reacción de todos? ¿Cómo serán los nuevos jugadores? El juego más espectacular de la televisión vuelve a temblar. Nuevas alianzas, nuevos objetivos, nuevas estrategias. Están llegando nuevos participantes y nada será igual. Este lunes, Gran Hermano con Santiago del Moro. A las diez y media de la noche por TLC. Gratis, las 24 horas, solo por DirecTV de Go.